¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Con el sentimiento de siempre! ¡Caricia! ¡El original de Bolivia! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Dicen que la febrita matará mi dolor Dicen que nuestro amor ya no tiene solución Hoy dices que te mates, que no vales de amor Que nunca me quisiste, que yo soy un perdedor Cumbia, cumbia, caricia Para la familia Martínez Para mis padres Antonio y Marta ¡No hay más! ¡No hay más! Dicen que la febrita matará mi dolor Dicen que nuestro amor ya no tiene solución Escúchame cariño, no te vayas por favor Porque si tú me dejas, me ahogaré en el licor Y nos vamos bailando Y nos vamos bailando por La Paz Mátame en el licor Mátame en el licor Mátame en cerveza, que no puedo vivir sin tu amor Mátame cerveza, mátame licor Mátame cerveza, que no puedo vivir sin tu amor Mátame cerveza, mátame licor Mátame cerveza, que no puedo vivir sin tu amor Bailando, Don Jacobo Quiste, Doña Lady Joker Con caricia, de Bolivia No hay más, no hay más